Pescado sale poco y venta y mucha, pero no hay pescado, no se consigue en ningún lado. Y buscamos por todos lados, no hay, así que... Y el pescado ya ahora, la mayoría del pescado lo saca el pescador mismo y lo vende el mismo nomás. ¿Qué pescado está saliendo hoy? Y ahora está saliendo un poco manduvé, un poco surubí, patí y sábado bien poco. Hay que buscarlo para la auditoria, esa parte, para poder traer para acá. ¿Tiene armado, boga, nada? No, bien poco y nada, no hay pescado, poco pescado hay. ¿El surubí a cuánto el kilo? El kilo surubí lo estamos vendiendo 500 pesos el kilo, 500 pesos el kilo, pero lo estamos pagando 350 nosotros el kilo. Sí sale poco, pero entre los pocos sale, porque hay muchos pescadores, sale entre los pocos, sino que se reparte mucho por todos lados, Paraná, de todos lados se lleva, Clespo, Viales, toda esa parte se lleva pescado. No, 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 no queda tampoco el pescado. Y pescado hay poco, muy poco. La venta se está vendiendo algo, pero hay poco pescado. ¿Qué es lo que está saliendo? Y sale algún poco de sábado, sábado grande sale, y después algún poco de tarango está saliendo, y algún bagre, amarillo, moncholo, esas cosas. Y surubí, como está prohibido, casi no lo compramos. ¿Cuánto están, por ejemplo, las distintas variedades que tienen, lo que está saliendo a los precios? Acá lo tenemos bastante accesible, porque yo fui a Paraná anoche y lo estaban vendiendo 600 pesos el kilo. Y acá lo tenemos 300 pesos. ¿300? La mitad. Sí, la mitad. Después tenemos, sí, el tarango está 600, ya en Paraná acá está 300. Sí, hay muchas diferencias. ¿Y la gente qué es lo que más busca ahora para Semana Santa? Sí, filé de tarango y, bueno, y boba de espinada, algún sábado. Bueno, se vende todo el año, tenemos clientes ya, pero igual está complicado todo, hay poco pescado. Ahora vino un poquito porque creció un poquito el río, pero no había nada.